Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes casi mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz igual se mantiene soleado con 28 grados, Guadalajara con 27 y para finalizar en Ciudad de México, actualmente se mantiene con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora y que tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa, el día de hoy se mantiene totalmente despejado, tenemos máximas para los próximos días que van a llegar hasta los 36 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón, miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada, ya a partir del día jueves se comienza a despejar. Ya Paraguaymas, actualmente se mantiene agradable con 27 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 29 y los 32 grados para este fin de semana. Ya en el sector de Hermosillo, la capital tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados, miércoles se prevé también condición de cielo nublada en la capital. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 17 horas con 36 minutos, la puesta de la luna a las 6 horas con 21 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 22 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.